Hola que tal gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de aquí Joey Napson Su canal de las reviews baratas, reviews económicas, bueno más que reviews económicas Tenemos reviews de distintos jugadores que pueden ir checando aquí en el canal Y sean bienvenidos en esta ocasión a una review más, así es, otra más que agregamos a la lista En esta ocasión un jugador de CBC que salió ayer, que es el señor Kolarov, que salió de Mediocampista Central Y el señor Akanji, más conocido como el que le da kimaka a Mbabu, Manuel Akanji Este, un jugador trasfondo, me parece que se le llaman así Que es el que puedes escoger de los tres que te dan de oportunidad en las opciones del último nivel de temporada Este, no voy a comentar tanto sobre las otras opciones, simplemente voy a decir que me pareció este jugador Y más que nada, porque pues yo no puedo probar las otras opciones, porque nada más tengo una cuenta Y como saben, nada más puedes escoger uno por cuenta Entonces, nada más pude probar a Akanji, lo escogí a él, más que nada por sus estadísticas Y por el tema de química, que da enlaces con Mbabu que tengo intransferible Y que me hice a Zakaria, que también tenemos review aquí en el canal Pero bueno, ese jugador ya no, me parece que ya cuando se vea esto no va a estar disponible Pero que también son buenos enlaces de química para este jugador De manera más o menos económica en Mbabu y este Y ya un poquito, pues 200K el señor Akanji, digo el señor Zakaria Entonces bueno, empecemos primero viendo las estadísticas Vamos a ser un poco rápidos con esto Al final voy a mostrar una comparación entre su carta más nueva y la carta más cercana En el caso de Kolarov, que tiene una de 87 de defensa izquierda En el caso de Akanji, pues no tenemos otra Entonces, simplemente voy a dar las estadísticas más relevantes El ritmo, como podemos ver 82 de ritmo Digo 82 de aceleración, 78 de velocidad, nada mal para un mediocampista En cuanto a defensa, todos los números son imponentes Presión de cabeza es lo más bajo con 84 Pero luego tiene entradas 85, robos 88 Las estadísticas brutales, 87 de intercepciones, nada mal Y en el físico también las estadísticas son muy muy buenas 87 de salto, 91 de resistencia, 81 de fuerza y flojea un poco Y 94 de agresividad Después en regate, algo interesante La compostura 99, muy bien Regate es 90, anticipación 93 Pero luego baja mucho en la cuestión de equilibrio y agilidad Que es 70 y 65 Claro, este es un jugador que mide un 87 No es el jugador más alto Me parece que incluso Zacaraya es más alto Y yo creo que tiene números un poco más altos en este sentido Pero igual es un jugador alto Y que en el campo La verdad en el campo yo Ahorita van a ver las imágenes de las jugadas más importantes O jugadas interesantes Pero no me pareció tan alto como lo dice su carta Y en comparación con la carta anterior El ritmo se lo mejoraron 2 puntos El dribbling se lo mejoraron 3 puntos El tiro se lo mejoraron 3 puntos La defensa y el físico es donde casi no mejora Mejora 1 en defensa En físico sí mejora 3 Y en pase mejora 3 O sea, sí es una gran mejoría Pero vamos a analizar si vale o no la pena por esas 200k Mientras que el if está en 40k Entiendo que sea un lateral Pero igual el lateral lo puedes poner al inicio De defensa central, defensa izquierdo con 7 o 10 de química Y ya luego dentro del juego lo pasas a MC Y puedes meter a Maldini Baby Que es de FI Lo pones de central Luego lo cambias Lo pones de central Y ya Es una manera interesante conjugarlo Entonces hay que analizar también Si en verdad vale la pena este jugador Por esas monedas Comparando que en su if Va a estar Su if está tan barato Entonces hay que analizar esas dos cosas Y bueno, en cuanto a las estadísticas del señor Akanji Tenemos que tiene estadísticas muy interesantes Como lo son 83 de ritmo 88 de defensa Y 85 de físico Es un jugador que mide un 87 Este jugador si se ve más alto O sea, por ejemplo Al menos en la carta Dice que miden lo mismo Pero este jugador lo siento más alto dentro del juego Ya van a ver las imágenes Dos de habilidades Tres de pie malo Me faltó comentar los work rates De este Colarov Pero me parece que eran alto en defensa Y medio en ataque Que son muy buenos para un MC Y aquí este tiene Alto en defensa Y medio en ataque También muy bien Es un jugador que tiene 74 de aceleración Pero tiene 90 de sprint O sea, se compensa un poco ahí 74 Nos gustaría que fuera un 80 por ahí Pero con la velocidad se compensa De que ya en largas distancias Va a correr bastante En cuanto a la defensa Los números igual que los de Colarov Muy, muy tops 83 de percepción de cabezazo 89 de marcaje 89 de robos O sea, muy bien Las chicas defensivas En cuanto a capacidad física Lo único que le falla es la resistencia Pero es un central Entonces no se cansa tanto Y la fuerza la tiene más alta 89 Agresividad 80 Nada mal En regate 74 de agilidad Equilibrio 69 Anticipación 91 Y con postura 80 Así que bueno Basta de números Vamos a ver las jugadas más relevantes Ahora sí, ya estamos aquí Con las imágenes Las jugadas más interesantes Para que vean un poco Cómo se mueven estos jugadores Dentro del terreno de juego Cómo dan los pases Si están altos Si se ven fuertes Si se sienten ágiles Voy a ir comentando Lo que fui sintiendo Con estos jugadores A la vez de que vemos las imágenes Aquí vemos Cómo este Akanji Es muy fácil de mover Se siente muy ágil También a lo largo Las imágenes van a estar Un poco combinadas Entre jugadas de Akanji Y de Aquí vemos que a Akanji Se le va la marca Pero sin embargo Con la velocidad Se alcanza a recuperar Y esto fue algo Que me gustó bastante O sea Por una parte No me gustó Que de repente Algunos Como esta Que algunas jugadas Como que perdía un poco En fuerza O más que en fuerza Como que esos rebotitos Ya sabes Que a veces te quejas De que le quedan al rival Como que le quedaban al rival Pero se alcanzaba a recuperar Y a pesar de que lo muevas mal Pues al final Se alcanza a recuperar Y aquí una muy buena barrida Para recuperar el balón Y eso fue algo Que me gustó bastante Que a pesar de que Todas veces Muevas mal En un defensa O te equivoques Con este jugador La velocidad En verdad Se siente Se siente más A pesar de que Tiene baja La sprint Creo O al revés No Tiene baja La aceleración Y aunque La tenga baja Se siente un poco más Rápido En ese sentido Y la velocidad De sprint Si se le siente Se siente que A largas distancias Es bastante rápido Por su parte Aquí podemos ir viendo Algunos robos Que hizo Aquí vemos uno Es un jugador Que como les menciono Siento que no se ve Tan alto como Akanji No sé si porque Se ve más corpulento A lo mejor Si es igual de alto Pero en cuestión De corpulencia Se ve Está más amplio Lo cual Debería de ser bueno Al menos en la mayoría De los jugadores Pero en este caso No me gustó tanto Porque lo sentí Incluso más tosco Que el mismo Akanji Entonces Fue un jugador Que no sentí tan ágil Que sentí tosco Y que A ver si ahorita Sale alguna jugada Siento que no transporta Muy bien el balón Cuando le llega A un jugador Le hace una pequeña carga O le presionan Pierde el balón Y eso fueron cosas Que no me gustó Que para salir jugando Después de que recupera Él el balón Es importante Aquí igual vemos Que se equivocó Que la perdió Pero al final La vuelve a recuperar Que es algo Que siempre se agradece Pero aquí lo mismo La recupera Ahí alcanza a dar el pase Pero igual ahí Batallando un poco Con la presión del rival Si el rival Te va a estar presionando Constantemente Es un jugador Que si te va a causar problemas Y es mejor Reventarla Lo más rápido posible Es un jugador Que casi no aguanta el balón Es algo que Que no entiendo Aquí vemos Igual Hugo Sánchez Se la roba En cuestión de fuerza De repente Perdía En jugadas Que no Que no debía de perder Normalmente Digo solo Proveé tres partidos Pero aún así En esos tres partidos Pasó Pasó muchas veces O sea Si no No me estaría quejando En ese sentido En la cuestión defensiva Si se siente Que se posiciona bien Que roba bien Ya igual ahí Depende de cómo lo muevas No lo siento tan rápido Como O sea No lo siento Un jugador de 80 de ritmo Lo siento por ahí De un 75 Pero no es algo Que te incomode De igual manera Se siente que sí Recupera balones Nada más lo único Que no me gusta Es que a veces Para contener el balón No es muy bueno Aquí vimos que también Dio dos buenos pases filtrados Eso es algo bueno Que en cuanto Esté bien posicionado Va a dar buenos pases Pero si lo agarras En presión Puede que llegue A perder el balón Y Akanyi en cambio Es un jugador Que puede aguantar Más el balón A pesar de que El físico se ve Menos imponente Es un jugador Que aguanta más el balón Y que me gustó Muchísimo su velocidad Ahora que se estén Acabando las imágenes Voy a comentar Si valen o no la pena Polarov Me parece un jugador Interesante Que sí roba balones Que se posiciona bien Y que como que Sí se nota su presencia En el campo No es por ejemplo Como un Sakarya Que notas aún más Su presencia Que Sakarya es altísimo Y lo ves ahí imponente Este es un jugador Que en verdad Si ustedes ven las imágenes No se ve tan alto O al menos Es mi percepción Y que se ve un poco Como que más tosco Físicamente O sea como Como más volumen Pero que lamentablemente No me convenció En algunas jugadas Porque como pudieron Como comenté en la review En algunas Digo en las imágenes En algunas jugadas Le quitaban el balón Muy fácil O llegaban de repente A cargarle un poco el cuerpo Y no aguantaba el balón Entonces decía Este jugador Pues tiene buena fuerza Tiene buena Buena agresividad Pero a lo mejor Lo de equilibrio le falla O no sé Porque en verdad De repente Había balones Que agarraba Y que llegaban Nada más el rival A presionar un poco Y quitaba Y con otros MCDs No pasa esto Entonces Por esa parte No me convenció Los pros Es que es un jugador Que se siente Muy bueno en defensa O sea que sí se siente Que roba balón Y que siempre va a estar ahí Atento a la jugada También se siente Como un jugador Que puedes ir moviendo Muy fácilmente No se siente tan tosco Sin el balón Ya con el balón Es uno de los contras Porque sí lo sentí Un poco tosco No lo sentí muy torpe Pero sí de repente Como que quería acelerar Con él Ya con el balón Y como que le costaba O sea como que no No aceleraba Y los pases son buenos De repente igual Cuando es presionado Falla Pero normalmente Sin presión Y si tú das bien el pase No va a haber ningún problema El otro pro es Que tíralos No puede tirar tiros libres Pero la estadística De tiros libres Es brutal O sea que los debe tirar Muy bien Y los tiros de esquina También los puedes entrar Siempre con él De hecho Vieron el gol Que asistió Normalmente mandó Centros con peligro En ese caso En tiros de esquina Entonces Es un jugador Que te puede dar Esas variantes También es un jugador Que puedes llegar A usar de defensa Yo no lo pude probar Debido a que nada más Lo probé Pues los tres partidos Que te van de préstamo Pero es un jugador Que puedes llegar a probar Desentrar si no te gusta O no te convence De mediocampista Pero ese es mi problema Que es un jugador Que vale 200k Y que es intransferible Y que si no te convence Si no te gusta Pues ya Lo vas a tener ahí En tu club guardado Y vas a desperdiciar 200k Entonces yo lo recomiendo Simplemente Si en verdad Ya lo probaste Si te hiciste el desafío De los tres partidos Que recomiendo que lo hagan Es una muy buena oportunidad Para saber si un jugador Vale o no la pena Por ustedes mismos Porque yo siempre comento Que el FIFA es cuestión de estilos Y a lo mejor a mí No me convenció Porque a mí me gustan Jugadores más altos O jugadores que si no son tan altos Que corran más Y que se sientan más Que están ahí presionando al rival Como canté Pero este A lo mejor a su juego Si se adapta En su formación Por eso Si están dudando En hacerlo Pruébenlo primero A mí la verdad No me convenció No siento que sea Un mediocampista De 200k Siento que si es un Perdón Un medio defensivo sólido Pero que no es algo brutal No es por ejemplo Como Zacarilla Que veías ahí en el campo Y se ve que cualquier balón Que está ahí lo roba O que impone físicamente Es un mediocampista Un poco más discreto Por ejemplo A mí me gusta más Y la verdad En general Yo no lo recomiendo Debido a que hay buenas Alternativas En la serie A Aparte otro tema Es la química Digo es un jugador De Serbia De la Roma Que no hay tantos jugadores Si tú tienes a Mkhitaryan Pues si pensé en hacérmelo En cuestión de que Mkhitaryan tampoco tienes Con quien linkearlo Entonces al ser de la Roma Pueden ayudarse los dos Para que los puedas meter En tu equipo Pero si no tienes a Mkhitaryan Es un jugador difícil De meter con química A lo mejor con Smalling Pero no es el mejor Central del juego Entonces Yo en la serie A Veo otras alternativas Que son transferibles Y que están a un precio Pues bastante aceptable Que son Nainggolan 86 Creo que está a la 100k La verdad no recuerdo bien Pero está muy barato Y en comparación con este Es un jugador Que yo encuentro más sólido Y está incluso más barato Está también Domínguez Me parece El argentino Future Stars Que está similar al precio Pero es transferible O sea tú en cualquier momento Lo puedes vender Si no te convence O si no te gusta Y todavía está Alan Que es un jugador muy bueno Alan Road to the Finals Jugador muy interesante Muy bueno Que también está a un precio accesible Está igual por las 200k Entonces son jugadores Del mismo precio Y yo honestamente En lo que yo probé a Alan Y probé a Nainggolan Y me convencieron más Que este Color Up Pero no pienso Que Color Up sea malo O sea no te digo No lo hagas Simplemente Siento que hay más opciones En la serie Más interesantes Y que son transferibles Pero que si tú tienes Pero que si tú tienes las medias Y a lo mejor Ya probaste a Nainggolan Ya probaste a Alan Y no te convencieron Pues sí Háztelo No es un mal jugador Es un jugador Que te va a rendir Pero no me parece Que esté al nivel De estos otros jugadores Además de que es difícil De dar química Obviamente si tú tienes A Mkhitaryan Como menciono Pues sí Ve por él Porque tampoco hay Con quien darle link A Mkhitaryan En esa liga Entonces si tú tienes Serie A Te invito mejor A que pruebes a Alan Y a Bueno también que pruebes A este Que pruebes los tres partidos Que pruebes a Alan Y a Domínguez Que son jugadores muy buenos A Nainggolan también Y ya si ninguno De esos te convence Pues sí A lo mejor Haste a este jugador No pienso que sea Mala idea hacerlo Simplemente yo Siento que hay otras Alternativas En la serie Así que bueno Esa es mi opinión Sobre este jugador Me gustaría saber La opinión de todos ustedes Si alguien lo probó Por favor en los comentarios Comparte su opinión Es totalmente libre de hacerlo Es gratuito Y así otras personas Pueden saber Si vale o no la pena Para diferentes personas Que les pareció Si a ustedes les gustó Si a ustedes no les gustó De igual manera Me gustaría que antes de continuar Dejaran un buen like Si la review les sirvió Si les gustó O igual si no les gustó Pues dejen un like O dejen un dislike Lo que quieran De igual manera Suscríbanse al canal Porque estamos subiendo Reviews constantemente Y seguramente hoy Salió un nuevo evento O va a salir algo Entonces Se pueden venir más reviews Así que bueno Vamos con Akanji Akanji Transfondo Un jugador muy interesante Con mucho hype Debido a que es De la Bundesliga Un central interesante Y la verdad es que Es difícil decir Si vale o no la pena Porque obviamente Vale la pena al ser gratis Pero me refiero a que ya Esto depende de Las ligas que tú tengas O sea Por ejemplo Porque las otras opciones Yo no las puedo probar Se ve que también Son jugadores interesantes Al menos en estadísticas No se ven como jugadores Top como este Akanji Pero en Pero podrían llegar a servir Entonces Akanji Yo simplemente lo recomiendo Ya hablé un poco De lo que sentí con él En el juego De que lo sentí rápido Lo sentí que se recupera Mucho Es rápido De repente siento Que no es tan sólido Robando el balón De repente algún rebote Le queda al rival Pero se alcanza a recuperar Y esto es algo bueno Que si se equivoca Pues se recupera Pero a veces Si se llega a equivocar En el área Pues ahí ya no hay Margen de error O sea Si eso llega a pasar En FUT Champions O en algún partido Si se llega a equivocar Pues eso fue algo Que no me gustó Digo No me pasó a mí En un partido en sí Pero puede llegar a pasar Porque mostró Que en varias jugadas De repente El rebotito Le quedaba al rival Eso no pasa Con otros centrales Pero al ser un central gratis Es un jugador que cumple Es un jugador de la Bundesliga Que si tienes a Mbavu Ya sea el O sea Es que este jugador Lo puedes linkear muy bien Si tienes esa caralla Y si tienes a Mbavu Ya sea el Mbavu metamorfo O el Mbavu lateral De hecho puedes llegar a usar O sea puedes incluso usar A Mbavu de lateral Al metamorfo Puedes usar a Sakaraya De mediocampista Y a Kanji de central Eso sería como yo los usaría Pero digo Es un jugador que trae Muchas variantes Que si tienes Bundesliga Es un sí o sí Porque pues No hay muchos centrales Está Konate Pero algunos no lo alcanzaron a hacer Está este Sakaraya Pero igual Yo lo recomiendo más De mediocampista defensivo Está Kabak Que ese sí es transferible Pero o sea Uno gratis Así bueno Este en verdad Es la opción Si tienes Bundesliga O si tienes a Mbavu Definitivamente es la opción Porque a mi Mbavu Me parece un jugador muy sólido Lo único que no me gustó De este a Kanji Es que no lo siento Como un Mbavu O sea Mbavu O sea tú sabes Que es un jugador Que te va a rendir Y que siempre va a ser En tu equipo En cambio a Kanji Dices bueno Como que no me convence O sea sí me gusta Pero no es el jugador top Como llega a sentirse Mbavu ¿No? Físicamente Y en velocidad Bueno en velocidad sí Pero físicamente no Entonces me parece Que es un sí Si tienes Bundesliga O si estás planeando Usarlo con Mbavu O si te gusta mucho Mbavu O si te gustó mucho Sakharia Y te lo hiciste Pues no hay más que decir Es el jugador indicado De estos tres Pero en el sentido De que si tú tienes Premier A lo mejor un Kovacis Te puede llegar a servir más O utilizar más Si tienes Serie A Igual el Melinko Savage Y ya te ahorras Al Kolarov Entonces Yo te lo recomendaría Si ya habías pensado En este jugador Si tienes Bundesliga O si tienes a Mbavu Y quieres hacer híbridos Son jugadores Que te pueden ir Muy bien Esa es mi opinión Porque es difícil Es un jugador bueno Pero es difícil Compararlo con los demás Porque no los puedo probar Y los otros jugadores Pueden llegar a ser buenos también Entonces yo simplemente Te lo recomiendo Si tienes Bundesliga O si tienes a Mbavu O Sakharaya Y quieres hacer un híbrido Con los tres ahí Es una buena dupla Económica Digo tripleta económica Y que puedes llegar a usar Bastante bien Y rendir muy bien Así que bueno Esa es mi opinión Sobre este jugador Si alguien también lo probó O si alguien llegó a probar A Kovacic Y a este Melinko Vizavich Me gustaría que también Me gustaría que dejaran su opinión En la parte de los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Espero que les haya gustado Que les haya servido Si les ha gustado No olviden dejar un buen like Y suscribanse al canal Que subimos bastantes reviews Estamos muy constantes En estos momentos Así que bueno Nos vemos en el próximo video Hasta pronto Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!